shock sport podcast buscando la evidencia de nuestro trabajo por jorge gonzález de cada entrenador y docente que he tenido me han quedado aprendizajes fundamentales que han sido llevados a la práctica dentro de mi capacidad de interpretarlos y las condiciones que he tenido un honor haberlo tenido como docente y a lo largo de los años me haya brindado muy generosamente su consideración y respeto como deportista participó de los juegos olímpicos de múnich y como preparador físico entrenó al banco nación campeón del 86 y 89 en rugby al club ciudad hockey en varones y mujeres y es uno de los inspiradores del mito leonas plata en los juegos olímpicos de sidney y londres bronce en atenas y campeón del mundo se me ocurrió que muchas de las frases de sus dos libros entrenar y liderar y entrenando sueños nos podían servir de guía en nuestra charla es un gran referente de la preparación física y ha influido en muchos de nosotros profesores y deportistas él es luis bruno barrio nuevo hola luis cómo te va hola jorge cómo estás buenas tardes buenas tardes bueno muchas gracias por aceptar la idea un poco el el espacio que se generó en la pandemia gracias a que fue bastante escuchado y y y la verdad que me sirvió a mí como una excusa de poder rever un montón de temas y verlos de distintos aspectos este año decidí reengancharlo un poco por pedido de los mismos atletas y me sorprendió que muchos atletas y entrenadores los escucharon entonces en este segundo año quería por un lado exaltar nuevamente a figuras como vos hiciste que fueron deportistas míos en un grupo de podcast y en el otro a quienes son mis referentes y y de alguna manera han sido mis mentores así que ahí entras vos bueno gracias bueno como para los que te dan los libros ahí recién charlamos un minuto y yo tengo los tres todos tienen dos pero bueno como yo soy alumno de la cátedra de luis tengo ese primer libro original se me ocurrió titular y ponerle nombre apellido a la charla con una libre interpretación y conjugación de ambos libros los libros se llaman entrenar y liderar y entrenando sueños así se me ocurrió poner el título de esta charla como liderando sueños y que en cierta manera es lo que has hecho el bis a lo largo de toda tu carrera bueno a veces el el término sueño está demasiado no digo vapuleado pero muy usado últimamente todo el mundo habla de sueño que no está mal realmente ilusionarse soñar pero yo creo que es una visión una visión hay que tener una visión todo conductor porque uno de los libros entrenar y liderar cuando elegí el título el segundo que es un trabajo más de investigación es el cómo porque entrenando sueños el primero en realidad estoy relatando estos sueños estas visiones que a mí este se me fueron dando y después las fui gracias a un montón de circunstancias concretando pero en la descripción del sueño hecho realidad y después viene la pregunta pero cómo una cosa es la descripción pero cómo se concreta esa ese sueño esa visión y ahí se me ocurrió el segundo libro que es entrenar y liderar y que es un juego de palabras porque no es lo mismo entrenar y liderar un grupo porque entrenar en realidad no digo que lo pueda hacer cualquiera pero uno estudia se prepara se fundamenta en el profesorado en la licenciatura haciendo cursos para entrenar y entrenar bien métodos sistemas periodizaciones periodizaciones te diría que ese es una de las facetas pero no todos los entrenadores llegan a la categoría de líderes y en el medio entre entrenar y liderar hay un montón de facetas y de cosas que realmente este hacen tan apasionante el mundo del deporte que a veces uno se pregunta por qué un equipo que tiene grandes jugadores no pasa a la historia y otro equipo que tiene buenos jugadores porque no podés pasar a la historia con equipo de malos jugadores pero por ahí no de excelencia pasan a la historia porque yo estoy convencido que ese equipo de buenos jugadores más que entrenarlos los lideró y un poco fue esa la este la intención del segundo libro decir este sueño esta visión en realidad es una visión que uno tiene puede concretarse y yo creo que sí y yo lo viví de muy joven como atleta y ahora no tenemos que tener que tener que entrenar el atletismo a competir contra nosotros mismos a creernos que los límites no existen que vos te ponen los límites eso para un deportista de conjunto es muy difícil de entender entonces no sé si suerte pero yo tuve la posibilidad de transferirle a los equipos que entrené mi mentalidad de atletas y hacerles entender que los límites se los ponían ellos y que realmente si ellos se convencían y hacían determinadas cosas los límites no sabés cuáles son los podés superar permanentemente cuando un deportista de conjunto adquiere vivencia esa mentalidad de atleta de perseverancia de intentar superar sus propios límites el equipo en general puede llegar a lugares insospechados y yo creo que las leones en su momento un equipo de latinas que somos muy distinto a los ajones y a los asiáticos pero que justamente le falta esa mentalidad le faltaba esa mentalidad atlética de convencerse que la visión ese sueño esa visión tratando de romper sus propios límites se podía concretar bueno lo consiguieron y pasaron las cosas que pasaron así que ese es un poco el principio perdón no todo bien de hecho en muchas cosas del libro en las cuales yo cerraba el libro y trataba de pensar soy de tomar notas no notas de copiar cosas que dice el libro sino que me despiertan muchas cosas anteriores y desde hace un tiempo yo quiero escribir algunas cosas de un entrenador que a mí me marcó yo también vengo de un deporte individual un poco distinto del agua del remo y tuve la suerte de que a mí me invitara a los 15 años a remar a Alberto de Midi que fue medalla de plata medalla de bronce en los Juegos Olímpicos alguien que nosotros a esa edad mía que yo venía de un club muy bueno muy grande con grandes entrenadores de hecho a mí me queda el nombre por alguien que vos conoces lateralmente porque a mí me dicen Chupi por el papá de los Gilardi que era mi entrenador del club San Fernando y que vos estuviste en el seleccionado pero volviendo yo me sentía muy identificado y cómo esto de la mentalidad de atleta o en este caso humildemente la posibilidad de haber tenido el roce con el alta competencia en el remo es cierto que marca una diferencia muy grande y yo casi que hoy que me toca entrenar he entrenado muchos equipos pero hoy me toca entrenar un montón de atletas armé una conjunción en un grupo en la cual yo estoy por la inversa tratar de generar ese ámbito de equipo dentro de todo este grupo de atletas individuales que me toca entrenar y creo que esa buena conjunción de entendimientos hacen un poco a la tarea nuestra y casi que me lleva a la primera frase que había registrado que era bueno cada día sabemos más y entendemos menos decía Albert Einstein y que vos lo rescatas en el libro un poco sobre esto del contenido la evidencia que hoy está tan en boda no para empezar a hablar yo pues a esa es que no los voy a traducir a este sería un despropósito y sería un audaz este por ser suave pero yo quise decir quiero decir con eso que saber realmente no es que no sea fácil pero uno tiene muchas posibilidades de saber de conocer de aprender bueno hoy hay mil 20 mil maneras de aprender online presencial con cursos con grandes con este referentes con muy buenos libros estamos al alcance del conocimiento está al alcance realmente de todo el mundo pero yo me refería a que lo más difícil es tener claros los conceptos conocimientos y conceptos deben ir conjugados vos podés tener muchísimos conocimientos y por ahí los conceptos por ejemplo te voy a decir a qué me refiero con conceptos por ahí creo que el concepto que rigió desde muy joven lo entendí esto por suerte lo entendí de joven el qué hago es muy importante pero el cómo lo hago es determinante porque muchos creen los deportistas sobre todo que ir a entrenar por ejemplo es cumplir con con lo básico claro es cumplir pero no es lo importante ir a entrenar obviamente que hay que ir a entrenar hay que hay que entrenar pero cómo entrenar la calidad del entrenamiento yo siempre me tomaba entre un minuto y dos cuando terminaba cada entrenamiento juntaba a las chicas en el caso de las leonas o a mis equipos y les preguntaba bueno qué se llevaron hoy porque los dolores te lo llevas el agotamiento te lo llevas pero qué te llevaste tenés que haber sumado algo perceptivo algo motor algo técnico algo táctico si no no tiene sentido que hayas estado dos o tres horas en una cancha o en un gimnasio vos tenés que darte cuenta al final hacer un raconto y eso es muy valioso y vos sabés que esa costumbre al jugador al deportista se le hizo muy importante porque le da sentido a ir a entrenar vos te tenés que llevar algo ese es el primer concepto el cómo es determinante el qué es importante qué hago pero cómo lo hago es determinante entonces interpretando a Eintes cada día sabemos más y entendemos menos sí sabemos más porque cada vez nos bombardean con más conocimientos pero cada día algunos se apartan de los conceptos básicos los conceptos son muy importantes a dónde te dirigís qué querés cómo lo vas a hacer viste conceptualmente el entrenador tiene que estar preparado y el entrenador que une las dos cosas conceptos y conocimientos seguramente va a llegar a la categoría de líder ese va a liderar y mismo hay un libro que a mí me marcó mucho también y que se llama Empezar por el porqué de Simon Sinek y es un poco la conjunción de esto o sea el qué lo tenemos a la hora a la orden del día creo que el instituto todos nos compramos el libro mil diez ejercicios el primer día del instituto la primera fe del libro y mismo comprábamos el libro después queda guardado pero en cierta manera el porqué es como yo siempre digo que al deportista yo le doy una llave si le explico el porqué está haciendo lo que está haciendo y le doy la llave de abrir la posibilidad de poder entrar en ese mundo y por ahí explorarlo un poco también otro concepto que yo le pongo y lo hablo con ellos tengo como un espacio quizás no preguntarle el porqué es lo mismo esto que decías vos de al final de tener un espacio de cierre entre todos en donde todos hablamos yo me quedé del rugby el círculo entonces los pongo en el círculo en donde todos somos iguales al principio y al final de los entrenamientos y trato de que todo el mundo se exprese un poco respecto de lo que hemos hecho o vamos a hacer y la verdad que esto me ha dado resultados muy buenos incluso para aprender porque uno no tiene todo el bagaje completo hasta que sus deportistas te dan esas devoluciones y un poco otra de las cosas que vi y otra de las frases que escuché decía y tiene que ver un entusiasta dispuesto a equivocarse es preferible a un indeciso que no se equivoca nunca el primero puede triunfar y el segundo jamás decía un afamado José Ingenieros claro eso tiene que ver mucho mucho con algo que también es muy últimamente se habla mucho el tema pasión yo creo que los apasionados por lo que hacen realmente por ahí suplen un poco a veces la falta de la información de la último detalle pero la pasión realmente si vos no la tenés podés tener la mayor bagaje de conocimiento porque la pasión no se compra ni se aprende la pasión se transmite si a vos te apasiona lo que hacés bueno no te lo voy a decir a vos el jugador lo percibe el jugador percibe que alguien apasionado llegó una hora antes que él como hacía yo porque me gustaba y cuando llegaban las jugadoras que llegaban 40 minutos antes de la hora para empezar porque sabían que no podían llegar sobre la hora encontraban todo armado encontraban circuitos entonces la verdad piensan a qué hora vino este tipo porque si empezaba a las 8 este tiene que haber venido a las 6 y media 7 para armar todo esto pero esa es la pasión que uno el gusto que uno le ponía por eso y entonces esto es un feedback el jugador el equipo percibe la pasión de aquel que está conduciendo y no le queda otra que entregar lo mejor viste aquel cuando vos entregás lo mejor el que lo recibe este no puede salir más que de un esquema de entregarte lo mejor que tiene y cuando vos ves que los jugadores te entregan lo mejor que tiene vos te pones a pensar y bueno me están entregando lo mejor porque vos también te das cuenta como conductor cuando tu equipo te entrega lo mejor y entonces cada uno empieza a entregar lo mejor y todos van creciendo se produce ese feedback de entregar lo mejor por eso creo que esa frase de José Ingenieros no es para traducirla quiere decir eso que yo prefiero realmente alguien por ahí no con el último conocimiento que viene de Europa o de Australia pero sí apasionado porque después voy a hablar de ya creo que va a tocar en alguna de las frases que rescatás algo que para mí sobre todo los colegas jóvenes yo se los quiero hacer entender que tenemos que respetar la idiosincrasia como somos los argentinos que inclusive somos distintos a algunos latinos un argentino no no reacciona y no es lo mismo que un mexicano que un centroamericano mucho menos que un sajón que un asiático entonces la idiosincrasia argentina muy especial dentro de los latinos debe ser respetada y que necesita como es el argentino tiene características o debilidades es impuntual este por ahí este es muy verborrágico pero es muy pasional entre las viste el latino el argentino es muy pasional y necesita alguien que los conduzca pasional también viste no podes a una idiosincrasia pasional como es la de tus jugadores ser conducidos por alguien que está mirando el reloj a ver cuándo termina el entrenamiento para irse porque son las 11 de la noche y tiene frío el que está mirando el entrenador que está mirando el reloj yo en uno de los libros puse una de las frases desconfiada de aquellos entrenadores que suspenden los entrenamientos por lluvia viste porque el apasionado ni se la cuenta que está lloviendo y abajo de la lluvia le sigue igual y los jugadores se meten en ese clima bueno la frase de José Ingeniero me sintetizó la preferencia de alguien que es pasional y se puede equivocar por sobre alguien que este nunca se va a equivocar porque no lo va a intentar sí, sí, claro yo de hecho me pasó hace 4 años en una de las giras con la selección de natación que tuve la oportunidad de estar con uno de los mejores entrenadores de natación que es Bill Sweetensham pero es esto es idiosincrasia él es sajón y yo fui con un conjunto de chicas súper increíble grupo y que hemos vuelto después de esos dos viajes dos años tuvimos un rendimiento increíble pero en el primer reto de las primeras semanas también tuve un intercambio con una de las chicas y una de las chicas se fue y es esto que vos decís él por un lado no entendió nuestro ser él procedió en función a su forma y cuando me puse a charlar con ella afuera casi en caliente estaba muy ofendida y en realidad lo que traté de verlo yo que lo vi desde afuera la película era explicarle le digo mira yo yo entendí esto quizás no es lo que vos entendiste pero dejame contártelo o sea cuando él en cierta manera te reta o te dice de una manera determinada que tu rendimiento no fue bueno solamente está diciendo eso quizás la forma no fue pero vos podemos separar a tu voz deportista y a tu voz persona a la persona jamás la ofendió a la persona jamás se dirigió si vos lo tomaste por ese lado fue así yo volvería al agua a demostrarle con hechos y con tiempos o por lo menos con la intención de dejar tu mejor esfuerzo en que vos entendiste que no fue un reto a vos persona sino a tu voz deportista y de hecho esto pasó volvió al agua se tranquilizó y quizás dio todo pero no estuvo a la altura ese día porque recién llegábamos decía un día que habíamos llegado claro y es muy claro de hecho está enganchado con la pregunta con la frase siguiente porque dice no tengo talentos especiales pero si soy profundamente curioso otra vez Einstein un poco tiene que ver con lo que hablabas recién no estábamos con los que hablábamos totalmente totalmente bueno si están totalmente unidas este y otra cosa que los argentinos tanto jugando como entrenando porque los no sé si la gente no se da cuenta porque los entrenadores de todos los deportes no de fútbol no digo todos los entrenadores muchísimos entrenadores argentinos que se van al mundo a Europa se van a Asia inclusive este hablemos de de fútbol ni hablemos mejor dicho de básquet de bola y de jambor triunfan porque se han acostumbrado en este medio a trabajar en condiciones no ideales de logística y de infraestructura pero tienen algo decisivo y sobresaliente sobre sus colegas europeos que es la creatividad yo creo que la creatividad que es parte de la idiosincrasia del entrenador argentino de los que conducen es totalmente distinta a la de los europeos este a mí me encanta unida creatividad y pasión que son dos cosas fuertes de nuestra idiosincrasia la más no más fácil pero la más fácil de acceder es el conocimiento ahí tenés que leer estudiar aprender pero pasión y creatividad es un poco innato es idiosincrasia entonces por eso destaco a los entrenadores argentinos porque una vez que aprendieron lo que saben los europeos la pasión y la creatividad la ponen ellos y por eso se destacan por eso se destacan y los jugadores lo mismo los jugadores una vez que se disciplinan a la idiosincrasia europea el talento y la pasión que le pone un jugador argentino en lo que hace de lo que sea de hockey de fútbol de handball de rugby ¿por qué triunfan los jugadores? porque entran en la disciplina europea con lo que se llevan localmente que es la creatividad y la pasión por lo que hacen y eso no es el fuerte de los de los ajones de los europeos y de los asiáticos son esquemáticos cuando viene perdón es eso este entrenador mismo yo me llevé el libro de él que hizo con Platonov hace tantos años para que él me lo firme ya que quería que yo le haga asados en la casa y le hice un montón de asados por suerte le digo bueno y me dice yo no sé si te lo quiero firmar le digo ¿por qué? y porque o sea vos seguramente esto lo usaste un montón para entrenar y fue iba en esta consonancia con lo que vos decías dice yo no sé si fui un gran entrenador yo simplemente tuve muchos recursos tuve muchos atletas pensá que en Argentina solo hay 35 piletas de acuerdo a lo que Gustavo me decía de 50 climatizadas y solo en Gold Coast que era donde íbamos nosotros que es una ciudad aledaña a Brisbane había 72 entonces él me decía yo no sé si soy un gran entrenador yo siempre fui por más o sea tuve atletas que respondían y fui por más y si respondían iba por más entonces igual me lo firmó pero la frase que sigue dice lo que se propone y se entrena tiene correlato con lo que se dice y se planifica yo entendí casi por qué la pusiste porque muchas veces estas cosas están como desenganchadas parece como que tenemos que obligar a proponer a planificar a hacer una cosa y después hace otra no no sí sí bueno ahí hay cuestiones de forma y cuestiones de fondo digamos la de forma la esencial va una de las esenciales para mí quizás soy demasiado obsesivo con esto en mi vida no solo en el deporte sino en la puntualidad yo te puedo asegurar Jorge por ejemplo de tantos equipos con las chicas en los 14 años que entrené en tres etapas a las leonas nunca pero nunca me habré enfermado como se enferma todo el mundo pero no por enfermedad ninguna jugadora llegó ninguna llegó antes que yo pero tampoco llegaban porque si el entrenamiento comenzaba a las 8 de la mañana esto lo conversamos de entrada no podés llegar 8 menos 5 si llegué puntual llegué dentro para empezar a las 8 porque tenés que ponerte las canilleras tenés que mentalizarte etcétera para llegarte por lo menos mínimo 20 minutos antes pero ¿quién da el ejemplo en todo eso? de la cuestión de forma el que el que conduce el que le está pidiendo puntualidad por ejemplo estamos bueno muchas veces nosotros proponemos y no tiene correlato justamente después la propuesta con lo que estamos haciendo para que entrenemos el sistema anaeróbico láctico en la pista de atletismo primero tuve que demostrar en teoría ¿cuál serían los beneficios de un de una jugadora dejó que ir a la pista de atletismo hacer pasadas de 30 segundos de 40 segundos un día creatividad volvemos a dos preguntas anteriores digo ¿cómo puedo entrenar de una manera distinta porque ya las tengo saturadas el VO2 la resistencia especial y por qué no lo hago en el agua digo ¿sabrán nadar? hice un testeo todas sabían nadar pero como yo soy de los que recurro a los colegas cuando no estoy muy seguro el primer plan de potencia año 1997 porque las jugadoras nunca habían tocado una pesa nunca yo estaba seguro de lo que quería hacer pero no del plan lo convoco a Horacio Anselmi digo Horacio quiero hacer esto durante seis meses meterme un trabajo prolijo bien hecho incrementar la fuerza explosiva la fuerza estas chicas nunca nunca fueron a un gimnasio este fue un gran cambio del seleccionado femenino en tres años pasaron bueno se cambió totalmente su físico y esto es lo que te decía lo del agua recurro a una profesora Victoria Rivera que la debes conocer le digo Vicky quiero hacer este trabajo en el agua quiero este es el objetivo me ayudas o hace armar un plan de resistencia especial en el agua y así antes del mundial 2010 trabajamos durante tres meses en un plan este de de resistencia especial pero hecho en el agua así entonces tiene correlato y tiene correlato la cualidad física conseguida a través de bueno del factor creatividad en el agua te puedo asegurar Jorge extraordinario porque no solo conseguí fisiológicamente lo que quería que era mejorar esas condiciones sino la mentalidad la dureza la firmeza mental porque en un momento me decían las chicas mismas pero en un momento pensé que me ahogaba que no podía más una jugadora dejó que nadando había una sola no el barrio nuevo que no nadaba bien pero el resto por suerte bueno no podría haber hecho el trabajo obviamente y un poco esa frase está referida a eso a correlacionar lo que se propone con lo con lo que se hace después la firmeza mental la mejora de cualidades físicas a través de esfuerzos supremos de superar límites este y así lo fuimos haciendo un poco pasó con la pandemia y con lo que nos pasó el año pasado en lo que yo llamé una oportunidad para los preparadores físicos que fue el habernos que nos hayan encerrado a mí me tocó estar en tres disciplinas que tenían que ver con el agua y obviamente no teníamos agua y de lo que para mí siempre siempre discutíamos que era o trataba de lograr un poquito más de tiempo para poder entrenarlas porque siempre tenía o una hora o una hora y cuarto con algunas salvo el grupo de la tarde de atletismo que tengo dos horas yo lo vi como una oportunidad dentro de toda la desgracia que eso implicó pero teníamos que salir adelante teníamos que salir a hacer una cosa teníamos que tener y una de las cosas que creo que me fue bien en ese sentido es que yo dije nosotros estamos acostumbrados a un ciclo de competencias entonces no puedo parar ese ciclo al menos desde el ánimo de esa y la entrega de la jugadora atleta o lo que me tocara en ese momento y justo yo había empezado a trabajar con escalada deportiva pero nuestra mejor escaladora de San Luis el entrenador de Bariloche y la quinesióloga estaba en Valencia entonces ¿qué hacíamos? y bueno desarrollamos una serie de controladores o fichas o formas hoy muy en boga respecto al control de cargas y demás y la verdad que no en todos funcionó bien pero en el grueso de los chicos inventamos competencias incluso dentro de su misma casa para que pudieran tener ese pico de cargas que iban a tener en esa misma fecha porque nadie imaginó que iba a durar siete meses esto el periodo general más largo de la historia sí sí así que ahí ahí engancha un poco que esto había una cosa que me gustó mucho que es voy a como saltear una porque engancha con lo que hablabas vos pusiste ahí un sistema de creencias tolteca los toltecas eran mexicanos o sea después pueden buscarlo pero decían sé impecable con tus palabras no tomes nada como personal no hagas suposiciones y haz siempre lo máximo que puedas casi hoy que se habla también mucho de los estoicos eran estoicos americanos bueno eso tiene que ver con la ontología del lenguaje porque algo que es fundamental más allá del conocimiento de que hablábamos al principio que hoy se adquiere a través de tantos medios de comunicación teleconferencia etcétera cómo transmitís el conocimiento cómo transmitís el mensaje a eso se refería los toltecas yo aprendí con las chicas la mujer vos entrenaste también la experiencia de hombres y mujeres cuál es la diferencia la mujer te va a entregar todo igual que el hombre pero tenés que la forma con que mandás el mensaje no puede ser la misma viste bueno yo tengo tres hijas mujeres hice un máster con ellas y después lo pude aplicar con las 30 leonas o las 25 chicas que entrenábamos pero ser impecable significa eso no ser usar palabras difíciles me quiero decir que el mensaje tiene que ser yo siempre digo esto es mío las 13 la letra C tenés que ser claro claro en lo que decís conciso el argentino no le gustan los mensajes largos yo quien no hace sapien en el televisor cuando un político se pone a hablar a hablar claro conciso y la tercera si sos claro y conciso posiblemente la consiga creíble el mensaje tiene que ser creíble por eso digo las 3 C letra C claro conciso y creíble eso traté siempre de ser no ser largo en los mensajes pero ser claro y ser creíble ser creíble es tener correlato lo que decís y lo que haces o sea hoy yo lo veo mucho siempre trato de tener uno o dos chicos muchos me piden venir a ver como entreno yo les doy una tarea siempre acepto uno o dos la verdad que a mi me ha me ha alimentado también la posibilidad de casi como estar en un teatro estás actuando y a mi me sirve mucho ese espectador porque me obliga independientemente que a mi me apasione y me gusta a actuar de la mejor manera posible porque tengo un espectador de lujo y que he tenido muchos de lujo y un poco lo que me lleva a esto a decir que muchos de estos nuevos lo que suele pasar al principio es esto es como un over coaching empiezan a a explicarle como si fuera un docente al alumno y termina pasando esto que vos decís de no ser claros concisos porque al fin y al cabo perdemos el tiempo valioso del entrenado que es el el que viene a confiar en nosotros y creo que la única pregunta técnica que te voy a hacer que es medio un mix de las frases dice tecnología facilitadora de la creatividad mejora la perspectiva creación de algo nuevo y disruptiva ponías en el libro y yo eso la engancho con la frase de Bardach que dice combinación novedosa de cosas ya conocidas bueno te voy a vos tengo que hacer un breve raconto yo me recibí cuando vos ni habías nacido en 1972 y no tuve una materia pero así es Jorge ni una parecida a entrenamiento ni preparación física ni nada yo egresé como egresaron mis compañeros sin saber lo que era el entrenamiento la preparación física los deportes sí y yo venía del atletismo la única base mía era mirar durante más de 20 años cómo entrenaban los lanzadores el tema de la fuerza cómo entrenaban los velocistas la reactividad y todas esas cosas el metabolismo láctico los medios fondistas los fondistas etc esa fue la única ventaja que yo tuve sobre mis compañeros y después tuve que empezar a aprender de lo que llegaba de Europa a leer y empiezan a aparecer con el tiempo yo ya desarrollando metido en el tema de la preparación física empiezan a aparecer los cardiotacómetros los GPS ahora los drones y me parece bárbaro la verdad pero no me permito hacer y no estoy haciendo una crítica un culto a esta logística de última generación que si no manejas a la perfección esa logística de los drones etc realmente estás desfasado yo creo que eso es uno y esto lo dijo Holland que se lo puse ahí en el libro es uno de los elementos que debe ayudar y colaborar al entrenador pero no es el decisivo el determinante y el único vos sabés te lo voy a decir a vos digo a los que nos van a escuchar que el jugador termina siendo un individuo un individuo que es un cuerpo que se supone que nosotros entrenamos pero que dentro de ese cuerpo hay emociones que también tal vez saberla manejar como a través de la ontología del lenguaje por eso yo creo que más que un entrenador hoy debe haber un coach un coach que sepa manejar toda la tecnología de última generación drones gps pero que sepa llegarle al alma también al jugador y al equipo conocimientos y emociones aunados a través de las palabras que muchas veces no son palabras habladas son gestos los silencios a veces hablan el cuerpo habla sin hablar la persona es decir la ontología del lenguaje con sus silencios con su palabra une las emociones con y lo que dijo Bardach también yo soy de los que creen como aquellas viejos tribus indias que los guerreros jóvenes son los que iban a la guerra pero cuando había un gran conflicto ¿a quién iban a consultar los caciques? al anciano de la tribu acá parece que si vos tuvieras más de 60 o más de 70 ni te digo no servís más y muchas veces algunas veces por lo menos sería bueno consultar al viejo de la tribu o al viejo entrenador cómo resolvió tal cuestión que se le está planteando a los nuevos y no te lo va a resolver el gps esa crisis porque las crisis las del cuerpo el conocimiento te la soluciona hubo demasiada carga hubo poca carga me equivoqué en el volumen me equivoqué en las pausas la crisis de las emociones son las las más difíciles de solucionar las crisis de las emociones ¿y quién te las va a solucionar? un especialista o el mismo entrenador que está preparado para solucionar las crisis de las emociones también sí, claro de hecho engancha justo con este también un mix que me permitía decir de arriesgarnos a soñar para cambiar la realidad puse puntos suspensivos es contagioso soñar estimular la creatividad en esencia que es esto que vos decís y que engancha con lo de poder incentivar y ayudar a soñar de una manera bien estructurada enganchado con otra de las frases que vos dijiste y de las cosas que nos contaste yo siempre trato de trabajar sobre una estructura que es la que obviamente yo planifico los chicos se ríen porque yo pongo la carpeta ahí a veces se ríen que yo no me acuerdo la cantidad de cargas que eso es mentira es una actuación ante ellos me acuerdo perfectamente lo que planifiqué pero yo les digo como muchos están con el gancho este de la tecnología el teléfono algunos se enganchan y más los velocistas que tengo ahora digo bueno listo usémoslo usemos una dinámica de cargas en donde se van a filmar una en la pausa la va a usar para filmar la compañía después hay un espacio de discusión me da justo la densidad de carga que tienen que realizar y analizar esto y a partir de ahí decir bueno trabajar sobre un modelo ya que hablamos de sueños ya que hablamos de arriesgarnos a soñar sobre un modelo casi de desafío de forma creo que el haber sido deportista me dio como ese formato de pensamiento de que cada día de entrenamiento era una oportunidad mía de acercarme un poco más a ese sueño que yo tenía totalmente vos me nombraste al principio cuando eras muy joven dijiste que tenías 15 años y un día fuiste o conociste a alguien que para mí era contemporáneo mío tendría mi misma edad fue la única medalla olímpica en los Juegos Olímpicos donde yo participé él fue el único que ganó la medalla estoy hablando de Alberto de Midi que entrenaba vos sabés cómo entrenaba Alberto entrenaba con los medios que podía como podía pero con una pasión entrenaba es tremenda a mí realmente si hay alguien en la historia olímpica argentina que me hubiera gustado que hubiera ganado una medalla de oro y no llegó por esas cosas fue Alberto de Midi porque yo sé lo que entrenaba yo sé cómo era él como deportista viste este y bueno esa final que no pudo ganar este porque el juego es una vez y la oportunidad es una sola y después es mentira que a los cuatro años tenés otra en cuatro años cambian tantas cosas tantas cosas pero cuando lo nombraste me hiciste conmocionar porque Alberto vivía en la villa el único era un edificio de seis pisos Argentina vivía frente a Israel cuando se arma todo el Bolón que se arma nosotros estábamos enfrente a diez metros pero en el sexto piso había una sola habitación y vivía él y se había puesto un cartel grande te lo juro que decía aquí duerme el futuro campeón olímpico el día que llegó lo puso y lo escribió y lo puso yo contado de primera mano de él yo era no sé si a los 15 tenía ya la visión de ser profe yo tenía a mi papá que había trabajado en la educación física y estaba ahí el entrenador entonces es como que era el típico deportista curioso de que quería quedarme todo el tiempo en el club yo terminaba entre ahí me quedaba con él si había que medir votos me quedaba con él si había que hacer algo porque venía de un club en donde con todo el esfuerzo de todos los que participaron para ayudarme de juvenil o de menor nunca pasaba de segundo y yo maduré mucho con el tiempo de por qué cuando yo me fui a ese otro club en donde había un montón de detalles que eran detalles no visibles ni hablables sino ejemplos como vos decías yo pasé a ganar absolutamente todo lo que ganaba y entregaba lo mismo que entregaba antes pero tenía ese halo de Alberto al lado y Alberto para hacerte como vos lo contaste vamos a contar el cuento de primera mano de él él venía de una olimpiada que había salido en medalla de bronce y después él sale campeón del mundo y él tenía como él me decía él era muy bajo no era alto pero tenía las manos le llegaban a la rodilla tenía un pecho muy grande o sea muy como él decía yo soy deforme pero y remo raro dice cuando gané el campeonato del mundo era gracioso ver a los tipos de dos metros querer remar como remaba yo y a partir de ahí él se concentró en poder ganarle a quien era su principal oponente y que lo tenía en la pista de al lado de él en ese juego olímpico donde vos fuiste y él se concentró en ir siempre delante de él su única concentración fue esa jamás vio la pista del fondo que había un joven que después ganó otro juego olímpico más como vos decís y su regata para él la había ganado él cuando sintió la bocina él estaba esperando su bocina porque al que le había ganado todo y venía ganando siempre nunca lo había visto al otro era su concentración era increíble y bueno claro esto lleva a esta otra frase que me pareció magnífica que creo que es tuya que es compromisos sin precedentes para resultados sin precedentes claro eso es un poco se desprende de todo lo que hablamos el compromiso sin precedentes siempre parte del que guía todo y cuando vos pones un compromiso sin precedentes es posible no te lo aseguro a nadie que tenga resultados extraordinarios también lo debo contar como anécdota yo entrené un tenista que llegó a ser tres del mundo David Dalbandian que tiene dos meses de diferencia dos con Roger Federer tienen la misma edad tres meses de diferencia uno nació en agosto y David el primero de enero David es tres meses más joven nada más y un día conversando con David íntimamente los dos le digo David ¿por qué crees que Federer está donde está y vos no sé no querés no podés porque el compromiso que realmente le está jugando casi hasta los 40 años al nivel que está jugando porque el compromiso que por eso pasa a la historia y va a pasar a la historia como si no el mejor uno de los tres mejores tenistas de todos los tiempos porque el compromiso sin precedente que le puso desde siempre lo llevó a resultados extraordinarios está en el compromiso que vos le pongas para el tipo de resultado que también vas a conseguir sí total ahí viene entonces Germán Gess a decirnos que para que pueda surgir lo posible es preciso intentar una y otra vez lo imposible increíble frase cuando las chicas el seleccionado femenino de hockey fue Atlanta 96 iba con expectativas de buen papel eran ocho equipos salieron octavas pero por diferencia de Gould séptima penúltimas de ese equipo el 60 año 96 Juegos Olímpicos de Atlanta renuncia el técnico lo llaman a Cachito preparador físico quien te habla cuatro años de una ilusión de un sueño de una visión de un compromiso con el 60% o más de las mismas jugadoras que habían salido últimas en Atlanta cuatro años después jugás una final olímpica ¿qué pasó? ¿un milagro? no una actitud de comprometerse un compromiso tremendo por parte de las chicas de entrenar a las ocho de la noche como habían entrenado toda su vida a entrenar a las ocho de la mañana empezamos por ahí que se canse el cuerpo y el cuerpo vaya cansado a trabajar y a estudiar no al revés que venga cansado de trabajar y estudiar ¿qué alto rendimiento podés pretender con el cuerpo cansado? se lo dije a Cacho la primera semana que arrancamos Cacho esto hay que cambiarlo en vez de entrenar a la noche como hicieron toda su vida lo primero que tienen que hacer es entrenar y ahí se comprometieron al principio hubo un poco de cortocircuito no te creas que todo aceptan enseguida pero bueno y eso es el compromiso el compromiso cuatro años y un juego olímpico al otro penúltimo jugar la final olímpica sí, sí no hay más que decir en eso un poco charlándolo y en esto mismo volviendo a Alberto yo me acuerdo que el primer día que llegué a Marina yo digo bueno llego 20 minutos antes mi club llegábamos todos juntos y cuando estaba el último ahí empezábamos a entrenar esto era al revés llego 20 minutos antes y los veo a todos cambiados en el muelle porque enfrente era el club Marina entonces había que cruzar con lancha y me dice cambiate acá tirá el bolso abajo del muelle porque Alberto viene y este cuento te va a gustar mucho Alberto tenía pegado el cronómetro con Poxipol en un Fiat 600 arriba de donde estaba el encendedor yo estoy hablando de esto en el año 80 él había dejado de remar en el 75 entonces él tocaba dos bocinas del Fiat salíamos todos corriendo la vuelta al Tigre él dejaba se prendía un cigarrillo cerraba el auto nos pasaba a todos llegaba abría el auto agarraba la planilla se prendía otro pucho iba tomando los tiempos o sea nos pasaba a todos no éramos de escuela todos los que estábamos desde campeón argentino junior hasta campeón panamericano y algún mundial algún mundialista decíamos es más había uno que había ido a Juegos Olímpicos era increíble y claro él decía cuando terminó el entrenamiento me agarró aparte me dice hoy es tu primer día lo que te quiero decir es que la entrada en calor es un problema de ustedes yo empiezo a las 8 el entrenamiento es al 100% jugando con esto yo lo hago con mis atletas esa anécdota es muy salidora y yo hago esto que vos haces o sea llego mucho antes ellos van llegando y yo ya los veo entrar en calor y lejos de decir esto es un tema de ustedes pero yo ya lo dije en la anécdota pude lograr de una manera un poco más simpática que ellos entiendan de que la hora de entrenamiento y la hora de lanzamiento de la pelota es a la misma hora siempre entonces que puedan estar preparados para eso y que la práctica sea deliberada que estén 100% o dentro de lo posible muy concentrados en su entrenamiento la manera simpática al principio año 97 febrero del 97 te imaginás que al seleccionado llegan las estrellas de cada club Valina Oneto Magui Aisega todas las estrellas bueno y había dos o tres que yo les había dicho es a las 0.800 porque yo hablaba en términos militares 0 y llegaban ochi tres ochi cuatro ochi cinco y me acuerdo que Valina Oneto por ejemplo llegó dos veces y yo le dije no no delante de todas pero bien con la mejor sonrisa espera que vos después haces la entrada en calor conmigo aparte la vergüenza de quedar expuesta delante del grupo hizo que al mes todas y nunca más durante veinte años y sigue hasta hoy llegaran a siete y media ocho menos veinte por lo menos veinte minutos antes de que empezara sin castigar sin nada quedar expuesto nada más viste pero bueno es un poco lo que vos contás ¿no? sí y un poco la frase que sigue tiene que ver con esto en el deporte no existen casualidades ni milagros sí causalidades y esto es una manera de formar esa causalidad sí bueno yo lo tomé de una frase que escuché de los chinos que dice que los chinos el éxito es saber unir la capacidad y la oportunidad en el momento preciso el momento preciso es siempre es cuando estás en tu casa y vas a la heladera podés tomarte coca cola o agua mineral ese es el momento preciso cuando terminó el entrenamiento podés cruzarte en el cenar al McDonald's yo eso lo decía la chica o podés ir hacerte un buen alimentación proteica etcétera la oportunidad la tienen todos todos no es que yo no la tuve viste que hay gente que se queja a mí no me dieron la oportunidad la oportunidad siempre está latente siempre está ahí hay que saberla ver algunos ni se dan cuenta pasa la oportunidad ni se dieron cuenta qué está pasando otros la ven como nos ha pasado pero no la quieren tomar porque es muy exigente lo que le pedí nosotros tuvimos dos o tres jugadoras que a los dos meses de entrenar nos hablaron bien esto no es para nosotros discúlpenos es muy exigente me tengo que levantar muy temprano gracias y se fueron siguieron su camino no digo que está mal está bien es una opción estar en un seleccionado es una opción es una invitación no es una obligación viste por eso creo que el éxito es eso la oportunidad que tienen todos y la capacidad que le pone cada uno pero no es la capacidad el talento la capacidad pasa por todo lo que hablamos la perseverancia el esfuerzo un montón de cosas yo no te quiero molestar tanto tiempo pero me quedan yo voy a agregar una chiquita pero un poco para es casi crítica que tengo un compromiso seis y media listo ya estamos esto lo que vos acabas de decir me llama a dos cosas una que puede ser crítica para el deportista y una crítica para nosotros entrenadores preparadores físicos la crítica para el deportista y vos lo citaste en un momento en otro contexto pero que tiene que ver con esto hoy con todo el juego de redes sociales y un montón de cosas que distraen a la hora de entrenar hay dos palabras que vos dijiste y las pusiste como en dos en una diferenciación que es mejor e importante y tiene que ver con esto de la deportista que vos decías que algunas no estaban a la altura de la circunstancia o que esto no era para ellas pero hoy también se nos plantea dentro de la estructura que algunas se creen o algunos se creen importantes y creen que son los mejores si, si hay por supuesto por eso tener los mejores jugadores no te garantiza tener el mejor equipo viste cuando cuando los jugadores son conscientes y con humildad asumen asumen el rol más importante que le conviene al equipo ahí aparece un equipo realmente que hace historia viste eso es muy difícil para un jugador asumir con humildad que él es importante en determinado momento en determinada función para el equipo pero no es el mejor y como el mejor puede hacer y moverse de la manera arbitraria que quiera viste hemos tenido hemos tenido por suerte he tenido ejemplos de jugadores los mejores y los más importantes con la humildad suficiente como para darle de ejemplo a todos estoy hablando yo tuve dos que fueron a su vez los mejores del mundo los elegidos Hugo Porta en rugby y a Luciana bueno Luciana la entrené desde los 17 hasta los 34 años y siempre la misma con la humildad de ser la mejor y la más importante bueno y para no hacerte lo largo es y claro la otra crítica para nosotros es que la certeza es una consecuencia peligrosa de la experiencia entonces bueno porque los que viste cuando algo te da resultado decís esto me dio resultado salí campeón haciendo esto 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 y esto y si hago lo mismo tengo que cambiar a ver si cambio y me va mal entonces entras en creer que lo que vos hiciste bien y que te dio resultado repitiéndolo eso me refiero a la certeza y un día alguien se le ocurrió hacer algo distinto y ya lo tuyo no era lo mejor entonces la certeza que tenía no te hizo ser el mejor viste el buen entrenador la certeza la deja de lado la experiencia muchas veces te traiciona y te cree que por tener experiencia y te ha ido bien en determinados momentos con determinadas cosas repitiéndolas te va a seguir yendo bien no es así tenés que seguir creando ser inquieto así que bueno la verdad que de corazón millón de gracias enlazo dos frases para cerrar que otra vez tocamos a Einstein que dice la mente es como un paracaídas solo funciona si la tenés abierta es maravillosa y hay que tenerla abierta y creo que una que vos citaste de Mauricio Pochettino creo que es la que nos manda a nosotros y está en nuestra esencia que es la principal función es educar así que si tengo que poner un detalle de nombre y apellido de la preparación física para mí en mucho contexto es Luis Bruno Barrone así que gracias Jorge muchas gracias gracias a vos por la charla y bueno nos veremos pronto cuando podamos tomar un cafecito presencial un abrazo un abrazo chao chao